Desde la Ayuda Digital de Antioquia consideramos que acceso no es lo mismo que inclusión, que para incluir hay que leer a las personas en su contexto, en su realidad. Por eso, esta modificación del Decreto 1330 nos brinda una oportunidad única para adaptar la oferta académica a las particularidades de nuestro territorio, incluyendo las fortalezas y las necesidades de las comunidades. Este decreto busca agilizar procesos ante el Ministerio de Educación Nacional, otorgándonos mayor autonomía e impulsando la calidad académica mediante la autorregulación, la autoevaluación y el mejoramiento continuo. Esta actualización se generó de manera activa con encuentros en diversas regiones, lo que lo legitima desde la participación de todos los grupos de interés, afianzando nuestro modelo de digitalidad próxima, es decir, educación incluyente, enfoque territorial y sentido humano. Juntos aprovecharemos esta oportunidad para seguir creciendo y contribuyendo al desarrollo regional. Somos Digitalidad Próxima. Somos la IUD Digital de Antioquia. Colombia, potencia de la vida.